Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y Erica on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Sunshine on My Shoulders. Y ahora me gustaría tocar la canción de John Denver, Beverly.